Amado Guevara, pavón plumer que se mueve sobre la marca de Claudio Suárez. ¡El centro! ¡El ciclo de la portería de Jorge Campos! Es el primer aviso de un Honduras que pese a todo, es peligrosísimo en el juego aéreo. Empieza a ganar en ese comportamiento. Suazo, Suazo, dentro del área. Oscar David Suazo puede tirar. Saca el tiro con un poco de suerte. Jorge Campos Navarrete se quedó con la pelota. Amado, saca el centro. Campos que salía en falso, también provocado entre otras cosas. Tiro de esquina, se cobra. Campos no se entiende con Rafa Márquez, sin embargo es el defensor mexicano quien mete el cabezazo. ¡Un jugón! ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo de pavón! ¡Golazo de Honduras! ¡30 minutos! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Aso, aso, aso, aso! ¡No! La definición se llenó de plástica, pero que solamente colocó a una serie de errores cometidos en el fondo por el equipo mexicano. No hubo diálogo en el fútbol aéreo aquí en esta jugada cuando el balón de Lieniere no habla el arquero con Rafa, con Davino, con Rafa, con Claudio Suárez. Es el hombre que va a reparar al rechazo. Balón que queda. La recuperación en la mitad, ardío Duilio de Davino y aparece rápido la volea impecable para pegarle. Lleno de plástica y de estética de pavón para reclamar el primero de la noche en un estadio que se meció. Aquí le debió reclamar Jorge Campos. Quisiera ver y lo vamos a consultar de nueva cuenta con nuestra producción. Y ahora Claudio, pierna derecha, ¡saca el tiro! ¡Arribita de Valladares! ¡Gran tiro de Claudio! ¡Ojo! ¡Centro! ¡Gol! ¡Vavón es el segundo de la noche! ¡Error defensivo de México y de Campos! ¡Gol! 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 ¡Vavón es el segundo para el equipo Catracho! Por la tenencia de la pelota, por los errores que comete México, por la ingenuidad para marcar, por los espacios que regala, por la manera como se para como arquero Jorge Campos, con la displicencia de ver pasar una pelota cuando Azuzana podría recuperarla, que este acaba de ser el crespón para la era mera, la era mesa en el fútbol mexicano. ¡Qué salto de pavón! ¡Sí, impresionante! ¡Encima de Davino! ¡Le saque tranquilamente medio cuerpo! La robó Honduras y la tiraron para Suazo, dentro del área Suazo, sacó a Campos, parece penal, parece penal, dice Elizondo, desde aquí, desde los 12 pasos, ¡Penalty! ¡En favor de Honduras! ¡Penal, penal, penal, penal! ¡Mira el pique rapidísimo de Suazo! Primero deja mirando, Camona era el hombre que volvía por esa zona, nada tenía que cambiar. Rafa Márquez mira, linda observación la de Rafa Márquez, al mirar al perfilado. ¿Calmona no cruza? Calmona no cruza y tiene que ir Campos a cometer una especie, lo quiso meter bien. Fue muy disimulado, lo que pasa es que Elizondo remataba perfecto la jugada por el centro y lo vio todo. ¡Arriba Catrachos! Dice Oscar David Suazo, el ejecutor es Pavón, el teóricamente ejecutado es Campos, Carlos y Jorge, Pavón, Plumer y Campos, Navarrete, Catrachos y Mexicano, Pavón, Campos, Jorge... ¡Gol! 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 ¡El tercero! ¡Otra vez de Pavón, Carlos Pavón, Plumer! El hombre del día, el hombre de la noche, el hombre de Honduras y el hombre también que seguramente está fusillando al equipo mexicano. Lo celebra Honduras todo y completo, porque hacía mucho rato esperaba esta reivindicación, porque tenía la frustración de aquel partido frente al equipo de Estados Unidos en este mismo estadio, en donde la pólvora se quedó mojada. Hoy se encuentra con el gol, con un resultado que ya empieza a ser afrentoso, a pesar del mal momento del cuadro mexicano, que viene de perder en su casa contra Costa Rica y está haciendo una excursión a San Pedro Sula, en donde puede salir vapuleado. Y Campos sale y de puños la deja ahí. ¡Uy! ¡Iba a ser el cuarto! ¿Y sabe qué? ¡Iba a ser un golazo! ¡Y voy a más! ¡Iba a ser de Pavón! Sí, señor. Y otra vez, error de Campos. Cuando salga Jorge, nunca despegue a la mitad. No despeje ahí, no la deje nunca. ¿Qué le pasa a eso? Y Davino se desesperó, porque Davino es el que viene a cubrir la portería. Cerró a Bundis, cerró Claudio, cerró Luis, pero nadie la tocó, nadie la metió y no hubo romance con el gol. Ahora viene Suazo y desperdició la jugada. Bueno, en estos últimos 30 segundos, la pelota va y viene. Que manotean dentro del área, en la barrera. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Víctor Ruiz! Mucha gente, gran concentración. El Meta creo que regaló un poquitito. Pero iba muy bien ejecutado al poste. Iba muy bien ejecutado, aunque cae desde media distancia. Aquí lo podemos observar mejor. Él sortea bien el muro, eso sí. ¿Cuál muro? No, se le desordenaron todos. ¿Cuál muro? Pavón salta, Junior Morales también, Campos se queda ahí, bañado en matices de nostalgia. Gracias por ver el video.